¡Oh! 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 Fue el cuchillo sordo que tuvo mi niñe Fue redefiniendo el mundo con estas manos Manos inquietas del ruido al caer Hacen confundir la tormenta Siempre quise estar donde no me puedan ver Escondido eterno y veleta Soy anacronía a tiempo estupide Bien pegado como un chicle en pleno asfalto Tengo tu luz primo mayo francés Nunca entenderán esta idea Fue necesario te limitaré Quiso la ignorancia bandera Entonces luego florecía Una mañana sin querer Contigo y conmigo tres Sé que no hay pecado ni libertad tienen Si pudiera describir todo lo que siento Justo cuando decidí conocer Tuve miedo de que te fueras Rectificar es muy sabio también De cobardes comer estrellas Entonces luego floreció Una mañana sin querer Contigo y conmigo tres Una mañana sin querer Contigo y conmigo tres Wow 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 Oh, oh, oh